...y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Daniel Filmo, que se le va a estar en el programa de la Nación. En la última etapa de esta despedida de Casa Abierta, y podemos decir que este ha sido nuestro futuro en lo que estuvo de pasado, pero interesante en lo que estuvo de futuro. Y a eso nos vamos a remitir. Le vamos a dar la palabra para esta última parte de nuestra despedida, nuestro compañero Ricardo Holter, y luego a los invitados. Bueno, antes que nada, la felicidad de estar todos juntos aquí. No está Horacio, está todavía en el sanatorio, pero está con nosotros, compañero tan querido, y un aplauso fuerte para la Reconvención de Horacio. Está la querida Tati Almeida con nosotros también. Queremos, como siempre, agradecer en este caso a los compañeros, que son compañeros, amigos, en esta lucha común por construir una patria más justa, al jefe de gabinete, compañero Jorge Capitanich, a nuestro querido ministro, que nos va a mostrar la tomada, a Carlico López, que ya nos saludamos, a la de Perú, todos los que estamos acá, todos los que estamos acá, sentimos lo importante, lo decisivo, de este tiempo, de este momento y de estas horas. En carta abierta, nunca ahorramos la combinación de dos cosas fundamentales. Sabemos del dramatismo de este momento histórico, y cuando decimos dramatismo, lo decimos porque desde... Hacía décadas que en la Argentina no sentíamos que estábamos con posibilidades reales de construir un país para todos, y porque estamos construyendo un país para todos, los poderes que desde siempre han tratado de impedir esa construcción, siguen haciéndolo cotidianamente. En ese dramatismo de la hora, también está la certeza de un liderazgo, de un camino que está recorriendo el país, de la presencia fundamental de Cristina Fernández de Kirchner, de esa presencia... ... ... ... ... ... Porque siempre, cada año que nosotros brindamos, no podemos dejar de recordar ese momento también fundacional de carta abierta, que fue cuando el querido compañero Néstor Kirchner vino a nuestras asambleas, y junto con él, redoblamos el esfuerzo para dar la pelea por una Argentina mejor. Porque esto hay que recordarlo, esto hay que recordarlo. Néstor estuvo acá una semana antes del famoso voto no positivo. La Argentina ardía y Néstor nos miraba y decía, adelante que podemos seguir transformando el país. Después vino un brindis del fin de año, desde 2008. Después estuvo con nosotros en Parque Lesama, una semana después de las elecciones de junio de 2009, y volvió a decir, de ninguna manera se trata de retroceder. En los momentos de dificultad, doblamos la apuesta. Y esta es la esencia del kircherismo, lo mejor de la tradición del peronismo. Están seguidos tomando riesgo. Por eso creemos, por eso creemos, que en este momento de la Argentina, más que nunca, tenemos que ir por la democratización de la policía, por una profunda reforma, porque se dijo en la asamblea, se dijo en la asamblea, Néstor tuvo plena conciencia de lo que significaba en términos de fundación ética de la patria, una política de derechos humanos. La denogación de las leyes de impunidad, la reapertura de los juicios y la cárcel para los genocidas. Eso significó darnos a todos nosotros, en la materia, el espíritu, la fuerza para sentir que en la Argentina estaba pasando algo fundamental. Y así pudimos ver, año tras año, en esta década, que hemos ido transformando la vida económica, social, política, institucional. Refundamos una república destruida, para aquellos que quieren comparar diciembre de 2001 con diciembre de 2013, hay que decirles que esa república había sido destruida por las políticas neoliberales, destruida por aquellos que habían precisamente invertido todo el sentido de un proyecto nacional, popular y latinoamericano. Y que en esta década se ha refundado la idea de libertad, de igualdad, de democracia y también de república. porque nosotros somos los genuinos republicanos, los que defendemos la democracia, la división de poder, la democratización de la fuerza de seguridad. Por eso creo que no podemos permitirles, no podemos permitirles que nos roben las palabras que nos pertenecen. Porque las palabras que fundan estos 10 años tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con la ampliación de derechos, tienen que ver con haber democratizado las fuerzas armadas y también ahora tenemos que democratizar a aquellos que siguen siendo una bomba de tiempo dejada por la dictadura en nuestra sociedad. Por eso también es fundamental, me parece, que Carta Abierta, como el resto de las organizaciones que se sienten tocadas, conmovidas e interpeladas por este proyecto, participen activamente, muy activamente, en este año que se va a abrir en 2014, que es un año fundamental. Ya tendremos tiempo de pensar en el 2015. En el 2014 tenemos que ir por más seguridad democrática, por ampliación de derechos y por supuesto por más igualdad, sin más igualdad, sin más igualdad, sin distribuir mejor la riqueza en el país, vamos a seguir teniendo problemas. Por eso el kirchnerismo y la memoria del peronismo del 45 y la memoria de los 70 significan volver a juntar en nuestra patria la libertad, la igualdad, la democracia, para que todos ahora sí sintamos que en el 2015 seguimos otra década más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!